Seguimos en directo. Los movimientos sociales originados en la red o los móviles pueden transformar el mundo. Ya lo hemos visto en algunos países como Islandia o Egipto y para analizar su nacimiento, su impacto y su evolución contamos con Manuel Castells, eminente sociólogo catedrático de sociología en Estados Unidos y en España. Honoris causa de universidades europeas, asiáticas y americanas. Uno de sus ensayos recientes se titula redes de indignación y esperanza. En él arroja luz sobre estos poderosos instrumentos de cambio en manos de los ciudadanos. Manuel Castells, ¿qué tal? Bienvenido para todos lados. Muchas gracias, muy honrado de estar aquí en este programa. Igualmente. Bueno, empezamos. Estamos en el nacimiento de unas nuevas formas de transformación social. Más que preguntar, afirmamos ya directamente. Sí, definitivamente. Bueno, primero, a lo largo de la historia los movimientos sociales son los que transforman la sociedad. Luego la política, las instituciones ponen en forma las transformaciones que han ocurrido en las mentes de las personas. Pero la transformación fundamental es la transformación de la mente. La transformación de la mente se lo hacen los movimientos sociales, las gentes que piensan nuevas cosas, que no se resignan lo que hay y que avanzan. Entonces, esto depende de cómo los que quieren cambiar las cosas en mejor sentido comunican con los demás. Y por tanto, cada historia, cada momento de la historia tiene su sistema de comunicación que permite difundir lo que unas personas piensan sobre los demás. Fueron los libros en su momento, fueron los púlpitos de las iglesias en su momento, es decir, cada forma. Entonces, la forma de nuestro tiempo, no es que Internet haga el cambio social, pero Internet y las redes móviles, las plataformas móviles de Internet son decisivas como forma de llegar a mucha gente simultáneamente y directamente, espontáneamente, cuando hay un mensaje que estaba retenido, que de repente explota y que todo el mundo, o por lo menos una buena parte de la población, recibe y comparte. Claro. Y ahora no es solo el mensaje, sino que también es la forma en que llega ese mensaje. ¿Alguna de las definiciones de los movimientos sociales lo sitúan en su autonomía? Eso es. Lo más importante que permite Internet es ser, las personas pueden emitir sus propios mensajes, seleccionar sus propios mensajes, comunicarse con quien quieran y, por tanto, no dependen de los medios tradicionales de comunicación, que están controlados, en último término, no están totalmente controlados gracias a la profesionalidad de los periodistas, pero esto es una lucha continua de cada día y están siempre detrás, hay o grupos financieros importantes o grupos políticos importantes. Bueno, por primera vez en la historia, realmente, las personas nos podemos comunicarnos unos con los otros, citarnos, proponer mensajes, encontrarnos y también movilizarnos. Lo que hacemos a nivel personal en Facebook, creando nuestras redes o en otros medios, lo que hacemos a nivel personal con nuestras relaciones, nuestras aficiones musicales, a través de Twitter, de YouTube, de muchas otras cosas. Eso ahora también se puede hacer cuando hay algo que nos indigna, cuando hay un problema que nos preocupa y, simplemente, lanzamos un mensaje, otros comparten. Entonces, por primera vez en la historia, las personas son autónomas en su expresión política y social, independiente de los medios, de los partidos, de los gobiernos, de los grupos financieros. Esto es una auténtica revolución y, en cuanto ya se ha generalizado todo esto, recuerde que las redes sociales no existían hace diez años, cuando se ha generalizado esta capacidad del mundo, hoy día más o menos hay 3.000 millones de usuarios en Internet en el mundo y 6.800 millones de números de móviles, no de móviles, sino de números de móviles. Me imagino la cantidad de contraseñas que genera todo eso también, ¿no? Bueno, pues con todo eso, ahora somos capaces de comunicarnos entre nosotros y esto ha cambiado todo en la práctica, aunque los movimientos sociales son antiguos, pero la práctica de los movimientos sociales totalmente revolucionada. Después hablaremos de seguridad, pero en esa autonomía que usted asegura que tienen todas las personas en Internet, también hay un componente emocional. Y entonces, también se comenta que las redes muchas veces son demasiado emocionales, demasiado emotivas, ¿no? Sin ir más lejos, el movimiento de los indignados, indignación es un sentimiento, ¿no? Eso es. ¿Eso puede ser un punto, un pero? Es nuestra especie humana, somos emocionales. Refiérase a los trabajos de Antonio Damasio y demás neurocientíficos importantes en el mundo, hablamos de inteligencia emocional. Todo eso sale de las teorías neurocientíficas actuales que demuestran que todos somos primero emocionales. Y la cuestión es cómo esas emociones se relacionan a elementos más racionales de toma de decisión. Pero lo primero que somos es emocionales. Usted, yo, todos. Entonces, siempre hay la idea de que querer... La sociedad consiste en tratar de reprimir los sentimientos de las personas. Y las personas lo que quieren es expresar sus sentimientos. Entonces, cuando la represión de los sentimientos se hace para conservar un orden mínimo para la gente, está bien. Pero cuando se hace más bien para racionalizar las emociones de los que mandan y rechazar las emociones de las personas normales, entonces eso es más problemático. Entonces, todo es emocional. Todo. Y los movimientos también. Todo movimiento social en la historia, todo lo que ha cambiado la historia, empieza con algo emocional. Y en este caso, la indignación es simplemente lo que siente la gente ante un hecho, una imagen, que hace insoportable lo que ya no soportan de todas maneras. Una brutalidad policiaca, una opresión especial. En el caso de España, la indignidad de una crisis financiera en la que la gente lo paga cuando no había hecho nada y los financieros se van de rositas y los gobiernos de cualquier partido, todos colaborando con los financieros y defendiendo sus intereses frente a los intereses de la población. Llega un momento en que un mensaje en Internet apenas preparado, que sale de nada, de un grupo de gente que se reúne y lo lanza sin ninguna organización, prendió en España también, no estamos hablando del mundo. El movimiento indignado español, que empieza en mayo del 2011, es un movimiento que realmente es el que ha inspirado el mundo. O sea, las revueltas árabes, fueron revoluciones en algún caso, entonces las revueltas árabes fueron lo original. Pero a partir de ahí, en el mundo occidental, fueron los indignados españoles los que representaron una posibilidad de expresión autónoma de la población. Si usted lo dice... Bueno, es lo que ocurrió. Incluso materialmente, en el movimiento de Occupy Wall Street en Nueva York, el primer manifiesto... Se inspiraba... Se inspiraba explícitamente en lo que había pasado en España. Explícitamente. Y, por tanto, realmente no estamos hablando de un fenómeno exótico, estamos esperando un fenómeno que en nuestro país ha sido fundamental y que ha conseguido grandes cosas, como la transformación de las hipotecas, en gran parte, gracias al esfuerzo de la plataforma Afectador de Hipotecas, y hay muchas otras cosas, sobre todo en la conciencia de la gente, que se han conseguido en España. Usted aporta mucha información, muchos datos, analiza toda una serie de parámetros, pero, por ejemplo, ¿cómo y cuándo se produce el impacto real de la acción en las instituciones que pretenden cambiar? Claro, una cosa es partir de un sentimiento y otra cosa es llegar a la concreción de las acciones. Claro. Lo que ocurre es que esa concreción... La gente del movimiento dice una cosa que me parece interesante, por lo menos a considerar. Ellos dicen, algo abstracto, pero es su frase, el producto es el proceso. O sea, lo más importante no es el impacto inmediato del movimiento, sino una especie de enseñanza, de aprendizaje de la democracia directa en la colaboración de todo el mundo, de forma que la gente se vaya acostumbrando que son ellos los que deciden y no sólo la delegación irrestricta a los políticos. Entonces, el impacto depende de las instituciones. Por ejemplo, lo importante en el movimiento que se acaba de producir en Brasil es que las instituciones brasileñas, no, las instituciones no, la presidenta de Brasil, una mujer de buena voluntad, progresista y limpia, decidió, Dilma Rousseff, decidió que aprender la lección. Y que no podía ser que hubiera centenares de miles de jóvenes en las calles de Brasil protestando por causas que la gran mayoría de la población, 70%, creen justas y que el sistema político no respondiera. Y entonces está habiendo, empezando a ver legislación, cambios, han decidido cosas como dedicar todos los recursos del petróleo a la educación y la salud por ley, a estar intentando hacer una reforma política, cambiar la constitución para aumentar el control de la corrupción. En España no ha ocurrido porque la clase política española está tan profundamente arrogante, corrupta y defendiendo sus privilegios que no es capaz de recibir ninguna señal porque son autistas, ni saben ni contestan. ¿En todos estos movimientos pesa más realmente la fuerza de los jóvenes que la de la gente mayor? No, no necesariamente. Digo el caso de Brasil porque ahí efectivamente, estadísticamente, están entre 21 y 35 años. Mucha población además, ¿no? Bueno, 200 millones, bueno, 197 para ser más exactos. Pero en España, por ejemplo, uno de los movimientos más activos es lo que se llama en Cataluña los yayoflautas, que son gente, sordillos jubilados, gente mayor, que realmente están en la vanguardia del movimiento. Al principio iban físicamente en la vanguardia de las manifestaciones porque suponían que a ellos, por mayores, no les pegaban. Ahora les pegan más. Por consiguiente, decidieron que si les pegan más ya no son protectores del movimiento, sino que son movimiento. No, no. En el caso español, claramente, hay una diversidad de edad mucho mayor. En Túnez, por ejemplo, vemos que las resistencias al cambio son muy grandes, igual que en otros lugares del mundo, ¿no? ¿Usted qué opina, por ejemplo, del gobierno actual que reprime y ataca movimientos como FEMEN? Las mujeres ahí están teniendo un papel importante, ¿no? Absolutamente. Las mujeres son decisivas en todos los movimientos. Decisivas. Y una de las debilidades de algunos movimientos es no reconocer ese papel activo de las mujeres. Por ejemplo, en las revoluciones árabes ha habido una fractura sexista que ha debilitado muchísimo el movimiento. Incluso en Egipto, activistas islámicos del movimiento, aunque el movimiento no era islámico, pegaron a las mujeres que estaban líderes del movimiento y que empezaron el movimiento. En Egipto empezaron el movimiento las mujeres. Entonces, efectivamente, cada vez que hay una represión, en todos los países se reprime más a las mujeres. Esa es una de las formas de sexismo. ¿Cómo además se atreven estas? Y siempre que los hombres, incluidos policías y políticos, pueden darle duros a las mujeres, lo hacen. Fortunadamente las cosas han cambiado mucho en España, en ese aspecto. Pero siempre hay un trasfondo que la mujer debía estar más quietecita y más en casa. ¿El trasfondo ancestral, quizás? Ancestral, sexista, patriarcal, que no son palabras abstractas, sino se traduce en violencia, se traduce en muerte, se traduce en represión selectiva. Pero en el caso, por ejemplo, de Egipto, las mujeres salieron a la calle a pesar de todo, a pesar de saber que iban a recibir palos, y hacían sus videoblogs. Eso es. El primer videoblog que se difunde el 16 de enero del 2011 en Egipto, realmente llamando a la concentración Tahrir, lo hace una estudiante de la Escuela de Empresariales del Cairo, de 26 años, que hace un videoblog para expresar su indignación por que la gente se estaba suicidando por hambre. Y que no puede ser, y que esto no puede ser. Y si no nos movilizáis, hombres de Egipto, yo me movilizo. Y yo voy a ir a la plaza Tahrir, yo solita, y venir a protegerme, hombres de Egipto. Sin saber qué alcance podría tener esa temeridad que estaba, ese pronto quizá, ¿no? Claro que no, bueno, la detuvieron tres veces, la palearon, pero lanzó el movimiento. Fue ella la que lanzó el movimiento. En el caso de Siria, por ejemplo, vamos, podríamos preguntarle por tantos conflictos, Manuel, pero en el caso de Siria, ¿qué está esperando la opinión pública internacional, a los organismos Bashar al-Assad? ¿Qué tiene que pasar más para que haya un cambio? El caso de Siria es terrible, muestra la hipocresía de gran parte de la clase política. Ahí no hay videoblog que valga. No, lo que ocurre es que en Siria, es un drama tremendo, porque en Siria hubo un movimiento de indignación, primero, pacífico, pacífico, cuando torturaron a 14 jóvenes, niños de 12 años, que habían escrito unos grafitis, y fueron los padres a defenderlos, los mataron los padres. Entonces empezó un movimiento masivo que durante seis meses aguantó pacíficamente, a pesar de que hubo 7.000 muertos en las manifestaciones. Hasta que llegó un momento en que la gente explotó, se armó de cualquier manera, y una guerra civil inmediatamente liquida el movimiento, siempre. O sea, movimiento y guerra civil son contradictorios, es otra cosa, lo transforma. Y la táctica de todos los sistemas y de todos los regímenes es provocar cuanto más violencia mayor. Entre la población. Y con la policía. Porque si al movimiento le obligan a hacerse violento, pierde su legitimidad. Por eso, el mayor valor, yo lo dije en la Plaza de Cataluña, hablando a los indignados, el mayor valor es no ser violento. Aunque te peguen, aguantar. Gandhi. Así se independizó la India. Gandhi como forma de acción. No violencia. En el caso de Siria, es que en cuanto empieza la violencia, lo que ocurre es que entra en juego la geopolítica. Entonces, ahí entran Qatar y Arabia Saudí, para derribar a Assad, porque lo que les importa a ellos es meterle el dedo en el ojo a Irán. Porque son sunnis y los otros chiitas. Irán, entonces, y Hezbollah en Líbano, que son chiitas, entonces apoyan a Assad. Como esas bolas que dan un golpe y se mueve la... Eso es. Estados Unidos dice, ah, no, 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 esto no puede ser, porque si podemos presionar a Irán, entonces ahí apoyan, en nombre de la humanidad, apoyan, de hecho, a los que están armando. Y Rusia y China apoyan a Assad. China porque le debe petróleo, porque Irán la suministra de petróleo, y Rusia porque su única base militar fuera de Rusia está en Siria. Y se acabó la población siria y empezó la geopolítica. Y ahí empezó la geopolítica y ahí sigue, ¿no? Profesor Castells, no me gustaría que se fuera sin preguntarle por el caso Edward Snowden. Este chico que ha supuestamente revelado secretos de la CIA, de alta seguridad, de alto contenido. No supuestamente, los ha revelado. Los ha revelado. Y ha cambiado, o sea, ha sido como una bocetada a la supuesta seguridad de Internet, a ese intercambio de información sin ningún precio. Claro que sí. Tiene usted mucha razón en plantear este tema, que yo creo que es muy revelador. Es la National Security Agency, que es la principal agencia de información de Estados Unidos. Lo que ocurre es que en estos momentos, con Internet y la era digital, y no solo Internet, nuestras tarjetas de crédito, por ejemplo, no hay privacidad. Eso se acabó ya hace tiempo. No hay privacidad. Y todos los gobiernos espían a sus ciudadanos y a los de los demás. Todos los gobiernos. Cada uno con sus medios y cada uno con lo que puede. Pero es esencial que haya leyes y que se cumplan para defender la privacidad. Pero aunque haya leyes, los gobiernos no las respetan. Todos los gobiernos nos espían. La diferencia es que ahora los podemos espiar a ellos también. Y eso es mucho más interesante. No hay un político que esté inmune a que si hace alguna cosa mala, suponiendo que algún político sea capaz de hacer algo malo, que es verdad que nunca lo hacen, ¿verdad? Una persona con su móvil lo puede denunciar en YouTube en cinco minutos, ¿cierto? Bueno, entonces, lo que Snowden demuestra es que hay gente con conciencia, todavía con conciencia. Él ganaba 200.000 dólares al año, tenía un trabajo excepcionalmente interesante. Pero él tiene también una conciencia. Que no se compra con... Que no se compra. La suya no se compra, la mía no se compra. Y hay millones y millones de personas que no les compran la conciencia. Entonces, Snowden lo que hizo fue, por su conciencia, revelar algo tan importante como que Estados Unidos, con mi gran presidente Obama, que yo apoyé, etcétera, a la cabeza, están espiando a sus ciudadanos y a todos los demás. Esa denuncia, por eso Estados Unidos quiere hacer un escarmiento fundamental con él. Por eso también fue una por Julian Assange. Porque se está revelando que si algo desde dentro del sistema quiere salir, y que la gente lo sepa, puede salir. Hoy día hay métodos y hay Internet que permiten que cualquier cosa que una persona sepa y quiera difundir, se difunde en el mundo entero. Esa es nuestra venganza contra la que nos espían. Un consejo para terminar sobre Internet, sobre la red, sobre la seguridad. Crearnos varios perfiles, no tener ninguno, esconderlo. ¿Qué nos aconseja Manuel Castells? Ser usted mismo algo que no tenga vergüenza de ser. Porque todo se va a saber, pero si no tienes nada que ocultar... Ahí lo dejamos. Con esos puntos suspensivos, Manuel Castells, ha sido un placer que haya venido aquí compartir parte de la información que usted conoce. Recíproco. Gracias.